Amarilla, todo es muy blanco y negro, pues me imagino que por la temporada, pero he notado que vienen chaquetas, blusas, que el amarillo quemado se están poniendo mucho. Los tonos cíclicos, el blanco y el negro, como lo dices, entonces sí es combinación infalible. El día que no sepan qué ponen, se recurran siempre al blanco y el negro y van a estar elegantes. Y también viene el coral, no solo para la boca, sino ese coral lindo, fuerte, y el azul rey. El azul, este es un poquito como el que tiene el mago, ese azul, que le queda muy bien a todas las pieles. ¿Y en las uñas? En las uñas está pasando ahorita una tendencia que es mate, que es difícil acostumbrarse a que el esmalte, que la uña no te brille, pero viene mucho a esa tendencia, los esmaltes de terminado mate. Pero con diseños, porque vi hace poquito unas uñas que están negro mate, con plateado y con cositas. Están haciendo una rayita en la mitad, o están haciendo la uña toda mate, y como es en la manicura francés, francés al final rematan con un poquito de brillo la forma de las uñas. Y se le divide. Y viene también texturas, lo que es esto, esas texturas y los diseños, que se volvió algo, una forma de utilizarte y de ajustar los colores a su personalidad, lo que tú quieras, no solo colores, sino como el diseño. Y la forma de las uñas, echando para atrás lo que no se sienta, un puntiagudo. La forma de las uñas, o sea, ya no es cuadrada, sino... Y lo bueno de todo lo que ustedes me están preguntando es que las tendencias, no tiene que saber cuándo se estamos convirtiendo en víctimas de la moda. Y uno no puede ser víctima de la moda, o sea, no te tienes que poner todo lo que está ahí, solo porque tienes que pensar siempre en qué te queda bien, qué funciona para tu cuerpo. Y qué te gusta. Y qué te gusta. No todo lo gusta. Kika, yo creo que la moda se ha vuelto tan abierta, pues yo no soy muy curioseadora de la moda, pero precisamente esta semana estaba viendo como unas revistas europeas con las últimas tendencias y resulta que hay una página por tendencia y una es donde dice que todo lo brillante se usa, otra es donde dice que todo lo más, pues las pintas tipo masculino, otras que todas las súper femeninas. Entonces después de pasar yo todas esas hojas y todo se usa. Todo se usa. Y además es importante que a uno le guste, que a uno le inspire, porque la moda es expresión. Estamos contando algo de lo que somos todos los días, con lo que nos ponemos, con lo que nos ponemos, con lo que nos pinamos, con lo que nos pillamos, por eso es importante conocernos, conocer nuestro cuerpo y siempre aprender a mirarse al espejo y decir, esto no me funciona, no me funciona, el mejor amigo es el espejo. Porque a veces las amigas son, ay, si te queda límido. Sí, es verdad. Y mentira. Lo vas a ver. El lenguaje, el lenguaje no es falda. Exacto. Te luce esa falda. Y te mira mucho. Y otra cosa que no falla, una fotito antes de salir. Eso es otro consejo. La sencilla. Cualquiera de los importantes que usted tenga, lo que le quedan son las fotos. Entonces, tómese una foto para ver cómo registra el vestido. No, para ver cómo registra. Todo el rojo se ve diferente, se ve transparente, se te marca todo. Porque están unos ya listos, esperan dos horas, están listos en la puerta, se toma la foto y dicen, no me gustó. Pasa, mi querida. Y más en el mundo de las divas. Y todas las mujeres. No, pero todas las mujeres tenemos de divas. Porque quién no, a punto de salir para una fiesta, se devuelve. Y se cambia porque es que yo creo que esto no me quedaba bien. Y como Chanel decía, devuélvanse y quítense algo que algo siempre es otro. Siempre. Bueno, eso es una muy buena recomendación. Kika, nos encantó de verdad. Ay, qué rico. Que Dios también, estoy muy feliz. Gracias. Gracias por compartir con nosotros por tanta generosidad, no solamente con tus consejos, sino por compartir con nosotros los secretos de belleza de otras famosas. Recuerden entonces que hasta esta noche apenas se finalice o apenas acabe Colombia's Next Top Model, ahí se cierran las votaciones para que ustedes empiecen a utilizar la aplicación Parlar TV o www.caracoltv.com para que ustedes voten por sus favoritas. Ahí van a quedar las cuatro chicas admiradas. Así es. Y mañana en el capítulo de la noche, el jurado. El jurado tendrá que escoger a la tocha de su lombana. Kika, vamos a estar ahí conectadísimos con los dos últimos dos capítulos. Y por favor, cada vez que vengas por Colombia, pásate por aquí. Ahí nos cuentas cosas de moda, nos chismoseas de todos los famosos, de las alfombras rojas y demás. Lo que quieran. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ya saben, arroba Kika Rocha Moda, si quieren todos estos consejitos y más. 928 y nos vemos.